Buenas tardes a todos y bienvenidos a la FUHP, el programa de juegos donde como mínimo esperamos que lo paséis meh, pero como máximo programazos de hoy, vaya tela te tengo que contar, suscríbete, dale a like, espectacular, hoy hablaremos de Helldivers, Helldivers 2 no pudo aguantar este fin de, no, no, no. Nos lo ha pasado muy bien, este fin de, un poco el agua, el agua al cuello, hablaremos de ello, de que le está pasando a este juego para PC y Playstation 5, también tenemos noticias, oye los de Nintendo estaréis contentos, oye, pum, Nintendo Direct, pum, Pokémon Presents, yo no sé que más queréis en esta vida, es, 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 el anuncio del anuncio y el anuncio del anuncio del anuncio del anuncio, literal, el mismo día, el mismo día os daremos las fechas de los dos, dos eventos para que los tengáis apuntados en el calendario, luego tenemos la demo de Final Fantasy 7 Rebirth, ya sabéis que se iba a actualizar, vale, venían, se supone que la demo iban a ser dos partes, solo venía uno, os contamos cuándo va a salir la otra, vale, y muy pronto, luego, ¿cómo van Suicide Squad y Skull and Bones? Pues veremos un poquito sus números, estos juegos de 27 años de desarrollo. Ah, que cómo son de buenos, muy mal, muy mal. No, 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 cómo son de buenos no, ¿cómo van? ¿De funcionamiento, de rendimiento, quieres decir, si tienen algún bujo o de dinero? De dineros. Bueno, que la carterita. La carterita. Por cierto, nos dicen, eh, eh, ¿dónde está Skull and Bones vs Black Flag? Lo tenemos, pero... En la noticia, en la noticia. Si te suscribes al Patreon, siempre tienes los guiones del programa, eso lo sabes, ¿no? Es cierto, es cierto, es cierto, con los popos, mira que eres pesado, mira que eres pesado, si estuvieras suscrito, te tenías el guión y sabrías que no solo he metido la comparación dentro de la noticia de Suicide Squad y Skull and Bones, sino que hay una sorpresita de Skull and Bones, además. Es que hoy es, hoy soy el amigo de los niños. Y luego, por último, sabremos las ventas de Landway 2. Sabremos por fin cuánto vendió este juego, que a medida que avanzaba de Game Awards, la ceremonia de diciembre pasado, parecía que se iba a comer al pobrecito Baldur's Gate 3, pero no llegó, no llegó, pero ahora que sí que se comió. Fue al Zelda Tears of the Kingdom. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Qué programazo, qué programazo. Yo soy Arroba Jimmy Gael, me acompañan Arrobita, el Juste, bueno, unas Ws. No, Juste. Y Arrobita Links Reviewer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos con fuerzas? Estamos con fuerzas. ¿Estáis con fuerzas? Porque vamos, 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 vamos directos, ¿eh? Vamos con Helldivers 2. Helldivers 2, aquí lo tenéis. Este juego que llegaba el pasado jueves 8 de febrero. Se enfrentaba la semana pasada a su segundo fin de semana, ¿vale? Era su segundo fin de semana. Y aumentó el número de jugadores que podían alojar sus servidores hasta los 450.000. Lo que pasa es que se han juntado varias cositas desde el fin de pasado. Primero, los servidores son para PC y PS5. Ya sabéis que hay juego cruzado y el servidor te mete los jugadores de PC y los jugadores de PS5. O a los 150.000 jugadores, ¿eh? Soportaban. Solo en PC se llegó a un pico, a un pico de, aquí lo veis, de hecho lo voy a bajar. El pico al que se llegó solo, solo en PC fue 409.367 jugadores. Vale, esto es de ayer. Esto es el pico se ha superado con los 112.000, pero esto fue ayer. Ayer lunes. Sí, mira. 322, 327, lunes aquí. Todo esto este fin de semana, mira. O sea, 236, 333, mira, 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 tal. Esto es ayer lunes. Esto es lunes. Mira, mira, mira. Esto es el domingo. El domingo a lo que se llegaba. Es brutal. Esto es el cambio del domingo a lunes. Vamos. De los 250.000, empecé en bastantes. Y luego encima en este fin de, había una promoción en Playstation de que podías jugar online sin estar suscrito a PC Plus. Vale, la promoción de fin de online gratis. Claro, se junta la de Dios, colas, largas colas de inicio de sesión, fallos importantes, desconexiones y mucha frustración en la comunidad. ¿Qué os parece? Porque bueno, 150.000 jugadores para PC y PS5 se están peleando por entrar. ¿No os parece escaso? Lleva dos semanas ya. Padware no tuvo estos problemas. A ver, claro, eso que te voy a decir. Digo, ¿escaso comparado con qué? Porque si lo comparamos con Padware, pues nos puede parecer un poco escaso. Pero es que hay juegos y hay juegos. Claro, o sea, Padware no tiene un uso tan intensivo del online como lo tiene el driver que tiene toda la gente ahí dando. En todo esto, yo siempre creo que hay como dos tipos de juegos. Bueno, podríamos dividirlo como en tres, pero realmente uno de ellos es más un formato de la forma que directamente de lo que estamos hablando. Tenemos el típico juego como servicio, que siempre va a tener sus subidas y bajadas en función de cuándo se dé contenido nuevo. Pero Diablo 4, por ejemplo, Diablo 3, con todas las temporadas que sacaban, con cambios nuevos, no más mazmorras, que si pesadilla, por dos, Electric Bugaloo y toda esta clase de historias. Era cuando podíamos ver esos picos y luego después bajaba y se quedaba más comedido. Otro de ellos es el típico juego online, pues que tiene campaña para un jugador o lo que sea. Y luego tiene alguna función online que tampoco vamos a ver nunca como que destruya nada, porque es más un complemento a la primera experiencia. Y luego después tendríamos lo que yo llamo el juego gimmick, que es lo que está jugando todo Twitch. Lo que está jugando todo Twitch en un momento dado era Among Us, era el Shush y era el Fall Guys. Últimamente lo que se está jugando todo el mundo es este rollo. Yo se estaba volviendo un poquito a, me recuerda mucho a el rollito Monster Hunter y rollito, joder, ¿cómo se llamaba este tío? El Prey, el Prey era. El Prey que era, uno controlaba al monstruo, los demás controlaban. El Devolve. Devolve, sí. Los demás controlaban a los que tenían que luchar y tenías ahí como un juego de cazabichos interesante. Siempre me ha parecido como que este tipo de juegos era un nicho, un nicho muy chiquitito de somos unos pocos y tenemos que pegarnos contra un bicho muy bueno, buscar un poco dónde tiene los ciclos, saber si podemos ponerle una trampa, si entramos y nos ponemos a tiro, si hacemos un poquito de Leroy Jenkins vamos a palmarla, así que tiene un poquito también de cosa táctica de equipo, ¿no? Vamos a poner micrófono, vamos a hablar, a ver qué tal. Y esta experiencia cooperativa que están hibridando con mecánicas de matabichos típico de un early Monster Hunter con un poquito el rollo de cuatro amigos codo con codo entrando a la Left 4 Dead, la verdad es que me está pareciendo una gimmick bastante chula. La cuestión de esto es, ¿hasta qué punto este tipo de juego puede mantener esas cifras? Pues hasta que la gente se aburra. Y la gente se puede aburrir, primero, cuando el contenido ya se quede un poco mohino y tengan que esperar una nueva actualización. Segundo, cuando Twitch deje de estar poniendo a todos sus creadores de contenido favoritos jugando en lobbies de tres, cuatro jugadores al mismo juego para luego después querer emularlo tú con tus colegas. Y pues tercero y último, cuando aparezca otro juego y ya no sean la niña más guapa del baile porque ha aparecido alguien más y ya pues como que se está quedando con el centro de todas las miradas. Palware no va a tener ese problema porque el loop de jugabilidad de Palware implica, primero, echarle muchísimas horas y segundo, completa todo esto para desbloquear el siguiente árbol que te desbloqueará el siguiente árbol que te desbloqueará el siguiente árbol que te desbloqueará el siguiente árbol. Entonces, para cuando ha llegado hasta el final, o bien ha pasado tanto tiempo que ya los números del online no son un problema al mantenerlos ahí los primeros meses o directamente da bastante igual porque la gente ya va a estar jugando al siguiente clono, al siguiente lo que sea. Entonces, lo dicho, a ver, o sea, cuatrocientos o cincuenta y tantos. Un colega mío me dijo que si no iba a montar yo grupo para jugar con esto con algún amigo y dije, ¿a qué juego este? Creo que lo he visto en una de tres o algo así. Me metí a investigar y dije, Dios mío, pero o sea, ¿cómo se me ha escapado? Si está jugando todo el mundo a esto y la verdad es que me gusta lo que veo. Creo que parece muy divertido y está aguantando bien el tipo. Sí, el problema es que no, ya digo, no reaccionan rápido, no montan el servidor rápido. También es cierto que, evidentemente, si el juego tiene mucha carga, de hecho, si no tienes online no puedes jugar, ¿no? Este juego, o se puede jugar con bots, gente, ¿puedes montarlo todo con bots? No creo. No creo, pero este juego te requiere tanta potencia, ¿no? De servidor multijugador, no lo mismo que un Powerwall que te puedes montar un servidor y no mucha gente lo va a hacer. A lo mejor con 12 millones de copias vendidas en Steam de Powerwall, este requiere menos, o sea, requiere menos carga online que este, ¿vale? Que requiere unos servidores más tochos. Y yo comprendo que es que no debe de ser barato, porque cuando le pasa a todo el mundo, todo el mundo que salga un juego, menos a Call of Duty, pero porque los servidores son vosotros. Desde Call of Duty Modern Warfare 2 es lo que tiene poca vergüenza. Todo el mundo tiene problemas cuando sale. Como sea, como necesites online, aunque Amazon con Valheim, con New World, da igual, todo el mundo tiene problemas cuando sale. Y yo imagino ahora que no debe de ser barato. Y además lo que dices tú, ¿qué hago? ¿Le pongo y luego a lo mejor que en una semana resulta que ya no están? Que ya se va a la puta, entre comillas, sí. Debe de ser, o no debe de ser barato, o montarlo debe de ser caro de la hostia, o lo tienes que ir a mucho tiempo y tienes que ver si lo vamos a aguantar. A lo mejor han tenido 450.000 y a lo mejor el que viene son 300.000, ¿sabes lo que voy a decir? O a lo mejor son 600.000. Correcto. Yo no sé si echan las cartas del tarot o algo esta gente, o a Rappel, o bueno, a Rappel no le habéis ni quién es. No sé, no sé. Contento tienen que estar, ¿eh? La verdad que dentro de los problemas hay, es que tenemos la puerta llena de la gente que no puede entrar. Vamos, sí, sí, yo creo que están borrachos del éxito. La verdad que puede haber gente ofendida, pero a ver, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender, por suerte tenemos muchos juegos y si todo el mundo entra de golpe, pues juguemos a otro. O sea, yo no mataba un juego, o sea, si fuera un Call of Duty, yo sí entendería que hubiera habido, yo no hubiera leído demasiadas críticas. Pero un juego así, que crece, que de pronto se llena de gente, pues respetemos un poco y esperemos que... Además, lo que deberían de querer los jugadores que les está gustando es mantenerlo dentro de un mes, que dentro de un mes la gente siga jugando, que los juegos no se mueran en dos semanas, porque ya no es este juego, ¿eh? Yo creo que son la gran mayoría, quitando cuatro o cinco al año, todos los demás el día que salen, el fin de semana y el lunes ya estamos pensando en otro. Bueno, entonces, de hecho ya Palgol, vale, está ahí, tendrá cientos de jugadores todos los días, pero no está en esa cresta. Entonces, joder, mantenerse en esa cresta de números, de noticias, de impactos y de todo en este mundo es dificilísimo, porque cada día hay uno nuevo. Yo creo que tiene que haber un margen de beneficio muy chiquitito. De todos, estos juegos son aquellos, son esos que a lo mejor te echas una partida, nunca la abandonas, te echas una partida o dos semanales. ¿No? Sí. Yo, por ejemplo, con el LOL hacía eso, me echaba desde cuando un ARAP. Lo bueno es que dentro de lo que te propone el juego, seguramente si traemos a cinco grupos de amigos diferentes, podemos tener cinco experiencias diferentes, porque cada uno solo monta de una forma, hay gente que no sabe jugar, hay gente que no quiere saber jugar, hay gente que es excesivamente profesional y al final también con quien te acabe gustando. Yo, cuando los amigos pueden, me echo un ARAP, o cuando yo puedo, nos echamos un ARAP, entonces, ¿por qué este juego no puede ser el ARAP, no puede ser el Fortnite? Claro que sí, además es que tiene una pinta chulísima, lo que hay que mantenerlo, no hay que tirar las cosas a la mierda. O sea, no hay que decir, ah, ¿cómo está el juego? Nah, ya, 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 ya es una mierda, ¿no? Sigue estando divertido y dentro de seis meses, ¿cómo está el juego? Ah, es una mierda. Eso es lo que nos pasa, que enseguida deprimimos las cosas. Dime, dime, Eric. No, el tema de los servidores que estábamos hablando, que yo creo que tiene que haber un margen de beneficio pequeño y, por tanto, por eso ajustan tanto el de decir, vale, ponemos el máximo aquí, ponemos el máximo un poquito más para allá, un poquito más para acá. Porque es lo que decía Wewey, puedes ponerlo para aguantar dos millones de jugadores, que le pase como el palo al que reviente y luego después en dos semanas esté jugando un quinto de las personas que estaban en su momento, o puedes ponerlo mucho más comedido y luego después que te crasee porque la gente no puede acceder. O sea, es un problema porque es un poco como cuando abríamos una página Wewey hace diez años, bueno, también ahora, pero más hace diez años. No te quieres morir de éxito, quieres anunciarla, pero poquito, porque si la anuncias mucho, hay tanta gente intentando entrar que nadie puede acceder, y si la anuncias poco, pues ¿para qué estás pagando un servidor tan grande, no? Entonces, pues tiene que ser todo un arte, el saber hasta qué punto… Es un arte, porque mira, aquí tenéis las cifras total, 450.000 jugadores, oye, son muchos, pero entre los juegos más jugados de Steam, tan solo es el puesto 24, aquí lo veis, ¿eh? Ah, perdón, ha subido el 23, mira, el 23, con el pico este de 359, ha superado los 338 de World of Wars, ¿vale? Este es el histórico, tampoco es, o sea, quiero decir, ha habido bestias aquí, ¿eh? Aquí está el Baldur's Gate, el Howard Legacy, mira, de hecho está el New World, que se casca un millón. Mira, el Terraria tuvo 480… ¡Joder, qué bueno! ¡Qué juegazo el Terraria! Y tampoco son los números tan altos, y debe de ser difícil, y obviamente, y ya digo, depende de lo que consuma tu juego de multijugador, porque eso casi siempre se da en MMOs. En MMOs ha de ser un arte, eso de que salga y no se te vaya la puta, ha de ser un arte, el MMO es súper, 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 que consume mucho, mucho servidor, debe de ser, esta gente, la gente que decide, miren, ya solo, ya digo que cobra poco, pero los que encima aciertan, no, no, los que aciertan, se lo han de pelear las compañías de los MMOs de la hostia. En Asia, anda a ver allí, como sale un MMO cada tres días… Yo, de hecho, hablé con un dep chino, bueno, era de Taiwán, que estaba pendiente de hacer un MMO, una cosa pequeñita, estaban apuntando a 30.000 jugadores simultáneos, que para el mercado de Asia, rollo full china, no es tanto… Se podía considerar un MMORPG muy independiente. Y decían que ellos tiraban a lo más alto, o sea, poder tener todas las personas que pudiesen enganchar, que prácticamente todo el contenido fuese gratis, que tuviese muy poca publicidad, y que el mercado de los MMORPGs en China, no sé si será igual en Europa, esta clase de historia, si preguntas a los devs, normalmente no quieren compartir esa información, al fin y al cabo es normal, se puede hacer ahí muy fácil la competencia, pero él decía que lo que necesitaba era, a lo mejor, que estuviesen jugando 30.000 personas, y que de esas 30.000 personas, 50, 100, fuesen lo que llaman whales, lo que llaman una ballena gorda, que básicamente es alguien que se va a dejar 400 pavos al mes en tu juego. Necro, gente, negro. Por tener la mona china más brillante, o por tener la niña con menos ropa, o por tener el arma más brillante y más irrealista, y que por tanto, si tienen que echarse 4 o los de 50 pavos, que se las echan. Y que eso es muchas veces lo que están buscando con este tipo de experiencias. Entonces, no es tanto el… Termina, termina, termina. No es tanto el buscar rollo muchísimos jugadores que gasten poquito, sino buscar muchísimos jugadores para tirar la red y que te lleves algún pez gordo simplemente por arrastre. El problema es que se retroalimenta, porque el pez gordo, esa ballena, va a acudir a un sitio que haya mucha gente. ¿Vale? Entonces, es el problema. Tú quieres las ballenas, pero las ballenas las atraes echándole plácton, echándole gente ahí a piñón. Basura. Entonces, vosotros sos la basura que atraéis a gente como negro, que se ha hasta 2.000 pavos. ¿Vale? Ese es el objetivo. A lo mejor un MMO con 40.000 personas es mucho más rentable que uno con 50.000. O sea, con que un medio millón… Si medio millón somos basura, chumba como yo que no me… Somos más agarrados soy un miserable. Pero, claro, ahí está el truquillo. Y mantener a los servidores. Decía Jiraya, pero un juego de este estilo que no tenga un sistema de cola para entrar es bastante malo, porque a nivel de gestión al servidor es peor. Tener que resolver peticiones de gente que no para de intentar conectarse que hacerles pasar por una cola. O sea, tienen a los jugadores haciendo un ataque de DDoS sin saberlo. No tengo ni puta idea. Entiendo lo que dice Jiraya, pero no sé si eso es así o no. O cómo es el sistema de este juego. Lo desconozco totalmente. Pero, desde luego, aquí métele más. Échale moneditas. No sé si a nivel de producción la editora ha sido Sony. No sé si dependerá del estudio, dependerá del Sony. No lo sé, lo desconozco. Pero es que écharle moneditas a la traga perra se ha que ampliar. 450.000 son los de PC. No sé si quieres que jueguen en Gameplay y más dando un fin de semana gratis online. Échale más moneditas. Échale más moneditas. Vamos a avanzar a los siguientes juegos para hoy. Oye, Nintenderos, cómo os gusta, cómo os gustan los Nintenderos. Nintendo Direct. Se viene Nintendo Direct. Joder, ya. Ole, el anuncio del anuncio. ¿Cuándo? Mañana. Tomorrow in the morning. Mañana a 21 de febrero a las 15.00 a la española. Es decir, a la hora en la que empiezas por Maníacos habrá un Nintendo Direct que durará 25 minutos y estará centrado en juegos third party que llegarán en la primera mitad de 2024. Oye, desde luego que Nintendo dice vamos a dar esto y ya está. Así que ya lo sabéis. Mañana lo que haré monotos será repasarlo. Cuando salga a las 3, repasarlo. Yo estoy seguramente lo enchufe directamente pero nosotros nos esperaremos a... Bueno, yo estoy o es por Maníacos. Nos esperaremos, obtenemos el repaso 25 minutos de juegos third party para la primera mitad de 2024. Es decir, hasta, algunos escaparán, pero hasta junio. Oye, muy bien, catálogo, ya sabéis cómo funciona. La pregunta que os hago es mañana se anuncia High Feet Rush para Switch. Ajá. Mira, yo te digo una cosa. Te lo digo bien claro. Sí. Se podría anunciar, pero me parecería de pussy que no lo haga Microsoft. Microsoft tiene que vender sus productos, no que lo vendan otros. Te digo una cosa. Ay, de pronto, ay, de pronto, este avanece. No, no. Ditu, esto que es mío se lo cedo a Nintendo. Esto que es mío se lo cedo a Sony. No te quito razón. No te quito razón. Pero si anunciaste en un puto Nintendo Direct no lo podrás de todos los juegos. No, no, está de puta madre. Está muy bien. Pero si fueres Xbox prefieres anunciarlo tú que la propia Nintendo. Sí, 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 sí. Prefiero yo decir estos juegos, esto que nunca hemos hecho y vamos a empezar a hacer. Empezamos por este, por este y por este o vamos a hacerlo con este, por este y por este. Antes de de pronto, ah, uh, ah, uh, ay, anda, que al final sí, ah, y de pronto, yo qué sé, un papelito de Xbox. Empezamos con Halfway Rush en Nintendo. No sé, me parecería un poco raro. Mejor, o sea, si quieres cuidar a tu gente sabiendo cómo son las guerras de consolas, cómo son las redes sociales y cómo los han tratado estas semanas por una especulación que la bola se ha hecho gigante, yo creo que Xbox, si yo me he dado cuenta y soy tonto, yo creo que en Xbox saben que se tienen que andar con mucho cuidado. El daño ya está hecho. Los influencers estos del Call of Duty solamente con Xbox desde 360 o desde la original haciéndose las fotos tirando la consola a la basura, yo creo que ya el daño está hecho por haberse bajado un poquito los pantalones. Pues a mí no me parece mal escaparate salir en un Nintendo de directo. ¿A ti qué te parece, Lins? A mí me parece bien, o sea, quiero decir, las decisiones que está tomando Microsoft que he estado leyendo últimamente, quitando un poquito el discos en Twitter que ya sabemos que suele tirar un poquito la hiperbole, a mí no me parecen malas decisiones. O sea, si ves que tienes un producto, crees que tu producto es bueno y por lo que sea no está conectando con el mercado, llámalo que todavía no estamos listos como decía el presidente Ubisoft. No dejar de poseer los videojuegos. Ya sea por la falta de exclusivos porque has vendido tan pocas consolas que el exclusivo es un poco ni siquiera salir a cuentas con los juegos que has desarrollado. O ya sea para el apoyo de terceros que no recordemos que ni hace cinco años anunciaban llenándose la boca que iban a hacer vamos un ¿cómo se dice? Una una incubadora una incubadora de estudios independientes que iban a producir y han utilizado toda esta clase de historias. Ellos también tienen que o sea han escrito muchos cheques y tendrán que pagarlos también. Entonces si ven que su producto no funciona decir vale pues vamos a ver si podemos hacer colaboraciones con los sitios donde tal esta mentalidad Xboxer y Sonyer y tal de decir primero nos querían quitar el Call of Duty y ahora mira cómo viene arrastrándose o los otros de madre mía estábamos a punto de llevárnoslo todo y por el presidente este o sea al final es que es un orgullo de ir a contracorriente para donde va el mercado que al final esta gente no termina de entender que lo que quieren como todas las empresas es ganar dinero entonces hasta qué punto si te ha salido mala jugada el ganar más dinero por las vías donde sabes que se están vendiendo en esos mercados es una mala decisión pues no sé no saben su sitio no tienen conciencia de clase y una escucha un término medio dice Argos se anuncia en el Nintendo Direct pero sale Tito Fil anunciándolo en el Nintendo Direct oye esa es buena la mano haciendo así un término medio te lo lleva el Nintendo Direct pero te chasquea el Tito Fil recordáis que llevo desde 2020 haciendo negocios con esta gente con Atlas y sale con alguien de persona cómo os gustó el Ori como os gustó el Ori te imagina oye que por cierto que yo estoy de acuerdo y si os fijáis la opinión que yo estoy dando y lo que se está preguntando en general es que acabe Hyfi Rasen en Nintendo o sea yo también digo que acaba pero yo doy una opción más apagafuegos no más venga llenas venga troles porque son unos troles venga troles a la cueva que no pasa nada que soy yo el que lo anuncia ¿vale? soy vuestro jefe que lo anuncia yo lo veo natural ¿no? o sea estaría guapísimo que mañana estuviera Hyfi Ras en Nintendo Switch estaría tremendo gente que estáis preguntando por el meme el Simpsons el Simpsons salió en el el febrero día de San Martín y dijeron estamos trabajando en ello así que no no creo que no mañana mira mañana yo pienso en el pitch ¿no? seguramente casi medio Nintendo Direct puede ser presentando pitch ¿no? ese sería el gran producto de este año ¿no? son third parties solo son third parties puede también el Sea of Thieves o el Pentiment o el Grown de todos o sea puede ser nada de Xbox puede ser Hyfi Ras o puede ser Hyfi Ras Pentiment Sea of Thieves y todos estos es que es una es una raga perras o sea no puedes no puedes saber te puede tocar los exclusivos que todo el mundo quiere que vengan que van a partir la industria porque vamos a encontrarnos el momento en el que los exclusivos dejan de ser exclusivos o puede tocarte el Nintendo Direct que la mitad de ellos eran juegos de granja de Square Enix o sea es que no es que third party es puede ser Shovelware o puede ser lo que estamos hablando así que pues bueno lástima que hayan dicho ya directamente third party porque es lo que ha hecho lo que ha hecho Micael ¿no? no tenemos ya hacer la chanza de que puede ser Sillson porque ya han dicho estamos en ello gente relajen las tetas y por otro lado no puede ser la Switch nueva no puede ser la Switch 2 porque ya han dicho que va a ser hacer parties entonces pues bueno es que ya yo cuando hablamos de hacer parties de Nintendo ya me pierdo porque ellos suelen poner huevos en todas las tetas entonces por ejemplo el Octopath Traveler uno nuevo podríamos verlo por ejemplo un Triangle Strategy si porque son de Square Enix esto yo yo tiro a la Super Nintendo y a la Nintendo 64 había juegos que no desarrollaban ellos pero que le ponían el sellito y ponían el sello de calidad de Nintendo pues es lo que vamos a ver va a ser los juegos que tiene el sello de calidad de Nintendo igual no lo han hecho no lo han hecho en ellos o solamente son accionistas o stakeholders dentro de los los estos pero en principio pues bueno no creo que veamos nada mainline y un indie ha de ser muy gordo porque tiene su propio evento para indies así que ha de ser muy gordo para que abandones el juego que te puede preparar en el indie world y decirte pum te sales en un direct ha de ser ha de ser un Blas Femultos como le pasó a Blas Femultos bueno y no solo es esta buena noticia para Nintendo sino que también esta otra buena noticia para Nintendo y es que también habrá un Pokémon Presence el día de Pokémon el 27 de febrero que es hoy es martes muy bien pues el martes que viene martes que viene a las 15 de la española otra vez a la hora de por maníacos en Justes se frotarán manos no sabemos la duración no sabemos la duración en los Pokémon Presence es donde donde se viene la dinamita gente donde se viene todo el año de Pokémon y se rumorea ese remake del negro y blanco eh Mikael acabas de decir en la misma frase Pokémon y donde se viene la dinamita que quieres que te banen del juego competitivo que buena tened cuidado cuando veis cosas cuando hagáis memes sobre todo los memes no le gustan un saludo a uno de los hijos de Juste que no veas se la han quitado ya no no se la han quitado yo creo que tampoco yo creo que es un chaval esa gente no carbura el pobre chaval no saben leer en este caso bueno la Nintendo desarrolladora no queda ninguna ya como ella pero la editora son unos boomers de 95 años nano sentados en una mesa de 150.000 euros tomando decisiones que harían enrojecerse a Eisenhower es acojonante esa gente hostia pero bueno decía Pokémon Presence remake de Pokémon blanco y negro oye molaría entra a ver a la gente le gustó me pillas con el blanco y con el negro que lo digo ya después que no digamos que yo soy bastante honesto me ilusiona bastante o sea me ilusiona bastante ver la carcasa el juego en la versión original fue un pepino yo doy por hecho que vamos a ver el fucking remake y simplemente eso quiero ver la carcasa quiero ver como han evolucionado los gráficos quiero ver que tipo de remake vamos a ver si vamos a ver un tipo chibi como vimos aquel como los pelas relucientes y todo esto que a mí personalmente me gustaban los gráficos a la gente no le gustó tanto ha sido un pin y pom a mí sí que me gustó y eso ver un poco ver un poco la carcasa la carcasa del puto juego porque el que el blanco y el negro si lo copias ha sido un juegazo de verdad es que es un melonazo esperáis algo algo de la franquicia principal aparte de un remake se supone ya has sacado todos los tncs de siesta y fiesta te toca a Zeus 2 la venganza de a Zeus yo creo que no o sea hablaría bien de la empresa si nos calmamos las tetas un poco a ver yo indistintamente del hype yo creo que hay anti-hype con la quinta generación o sea es una generación que en su momento vendió muy poco pero también es una generación muy querida que ha encontrado su nicho y ha encontrado su lugar de culto poco a poco pusieron un gif de uno de los legendarios despegando de nuevo y la mayoría eran toquo retweets del palo por favor no por favor stop it ¿en serio? sí aquí lo trajimos pusieron los finales de Pokémon lo que negro no eran eso no eran eso el despegue el despegue así ¡fum! eso era el final de ambos estaba todo el mundo en plan por favor no por favor stop it please deténganse boomer game pues yo estaba encantado hostia no me he fijado yo en esa parte yo lo que he visto era un pues claro también tengo una edad y la gente que sigo que es poca pues a lo mejor también tiene otra edad y lo tratan las cosas de otra manera pero yo lo que he leído sí que era un ay pues que ganas ¿no? de un blanco y un negro yo el tema del el tema del del black and white y la segunda parte es que o sea en su momento fueron súper revolucionarios aunque no supiésemos verlo se acercaron mucho al lanzamiento que al final fue luego después de la 3DS pero en su momento se acercaron todo lo que pudieran al lanzamiento de lanzarlo simultáneamente en todos los idiomas que si recordáis hasta esa generación pues a lo mejor en Japón lo tenías en marzo y el resto del mundo lo tenías en octubre o alguna cosa de estas la gente del competitivo de hecho se lo bajaba en japonés y no se enteraba de nada pero tenía que tirar con gear para luego después poder entrar al competitivo y saber lo que se estaba cociendo por ahí pero la cuestión está en que el segundo tuvo una mecánica chula que es como un modo difícil es el único juego de Pokémon que tiene un modo difícil cuando te lo acabas te lo desbloqueas y puedes empezarlo con más niveles y más cosillas y luego después el primero volvió otra vez a jugar que fue tirar los dados y le salió regular pero fue tirar los dados volvió otra vez a hacer una Pokédex reducida de 151 Pokémon completamente nuevos entonces la idea de esto era bueno todos los que hemos visto eran rollo Japón la zona tropical de Japón era Kanto era Yoto era tal pues hemos visto tal ahora nos vamos a Estados Unidos que es el otro mundo así que tiene sentido como que no haya ningún Pokémon autóctono aunque sepamos ya y directamente le metieron ahí y a ver luego después tenías el Darmantarian este por ejemplo que era literal los Darmastos los muñequitos rojos que les tenéis que pintar los ojos pero bueno aún con todo como que querían darle el vuelco y pues a mucha gente le gustó y dijo joder que valientes sigue siendo de las generaciones que más diseños nuevos de Pokémon tienen sin contar la primera obvio porque pues la primera obviamente todos sean nuevos pero jolín a mí me gustó yo lo respeté muchísimo en su momento tuvieron mecánicas muy chulas también como el tema de que las mazmorras fuesen más largas y a mitad de una mazmorra te pusiese un encuentro con un médico o con un enfermero y que cuando lo vencías te curaba los Pokémon para no tener que ir y volver todas las MT ya no eran necesarias sino que te abrían atajos para luego después poder subir y bajar sin tener que hacer la mazmorra entera otra vez entonces me decía la pena tenerlos pero tampoco eran obligatorios tuvo ideas de diseño muy muy chulas fue de los Pokémon que yo entiendo como más rompedores en su época y eso hubo gente que le gustó mucho y hubo gente que dijo que no lo quería para nada le pasó un poco como a Lola que pues también fue muy disruptiva porque por un lado la gente dice ah que bien ya no son gimnasios son las pruebas y tienes que hacer tal pero para mucha gente estaba en plan donde coño está mi Pokémon o sea no me toques no me toques la fórmula y entonces este año toca remake y al año que viene entrega de Mundo Abierto o no creéis nadie que este año porque estaba viendo el chat nadie cree que este año vayan a anunciar o sea vayan a anunciar una entrega de Mundo Abierto este año anunciarán el remake que podría ser este y la entrega de Mundo Abierto ya la anuncian al año que viene no esperáis un a ver no es que lo espere es la gallina es la gallina de oro por 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 excelencia pero joder lo que yo espero es que utilicen un poco el dinero que han conseguido la experiencia que están amasando con dos juegos ya de Mundo Abierto y el tercero se lo tomen un poco más de calma y salga mucho más completo que el anterior claro o sea quiero pecar de inocente Miguel no me mires así claro quiero pecar de inocente esa gente vendió en tres semanas 20 millones de unidades de un juego que te atravesabas el suelo y te perdías en la infinidad del universo a 12 FPS tú crees que le importa una mierda el juego que hacen esa gente eso es como en el chat cuando he preguntado yo no he leído crítica en plan de que pudiera ver el remake la gente me estaba diciendo la gente lo quiere pero le da miedo por encima le da miedo que el remake que vayan a hacer como los de Reducente Perla y todo esto fueron pochos lo que no quieren es que saquen otro remake pocho de acuerdo pero lo que no puede ser es que después el juego en dos semanas venda 12 o 15 millones vendernos lo va a vender igual claro por eso lo digo protestemos de otra forma tampoco diría que eran tampoco diría que eran pochos si que es verdad como que no era no para mí no lo son no solo el game mucho concluidme que quiero pasar de noticia dime links es muy difícil el primero el fuego rojo fuego y verde hoja venían con el game link a distancia que conectabas el segundo el soul silver y el hard gold siguen siendo los pokemon más caros que existen que venían con el tamagotchi este que te contaba los pasos y que luego después vieron que era uno de los mejores cuentapasos que se habían hecho el horas cogieron como una subtrama que se había quedado sin hacer y le metieron cariño y cambiaron la historia y le conectaron con el resto de los juegos entonces los tres primeros remakes fueron tan buenos tenían una gimmick tan chula y tanto cariño que luego el cuarto que era exactamente la misma mierda pero como un pimpons fue una bajona tan grande que ya la gente dijeron joder o sea a este no le habéis puesto ni un mínimo del cariño que le pusisteis a los otros tres que ha pasado y luego ya pues salieron el resto el let's go Eevee que era lo mismo pero mezclándolo con pokemon go a ver que salía de ahí y ya no salió nada de ahí el arqueus que funcionaba igual de mal que los anteriores y no pidieron perdón se la sudó completamente los nuevos con los mismos problemas que el otro al final ya la gente no tiene fe en que puedan volver otra vez a hacer un juego tan buenos como los que hacían antes y eso es lo que a la gente le da miedo el volver otra vez a actualizar los gráficos y ya está para eso ponoslo en el online y la gente lo compra y lo tiene en cualquier caso ahí lo tenéis mañana Nintendo Direct y el martes que viene dentro de una semana pokemon day habrá pokemon presents a las 3 en ambos casos a las 3 de la tarde a la hora que empieza ayer por maníacos aquí tenéis el resumen dos horas después os traemos el resumen de todo lo que ha pasado y luego pues lo tenéis en youtube y lo podéis consultar yo sí que tengo fe pero tengo fe en otras cositas por ejemplo tengo fe en los ñrpgs hoy en los ñrpgs en el juego del amo 145.000 va a 5.000 por día este señor va a 5.000 por día en su kickstarter mira que me alegro pero pero haber visto esto gente haber visto esto este el trailer de bestiario lo haber visto y lo haber visto subido al canal de player 6 eso no lo haber visto como sabéis que bestiario va a salir en PC y NES Gen y se ha anunciado que llegará también a PS4 llegará a la old gen llegará a PS4 como va a llegar este juego PS4 en 2026 y cuando va a salir no lo sabemos que problema tienes no yo ninguno a pelearse a pelearse con el FIFA de ese año será posible pero no es coña gente esto está en el canal de playstation no playstation ni siquiera playstation España playstation subió un vídeo de bestiario se te va la puta olla que guay se te va la puta olla se te va la puta olla y los medios alabando el juego de la hostia espectacular os dejo aquí el enlace al kickstarter venga beca oye menos alabos y más conceptos para que aparezca dime 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 que aparezca Devolver por ejemplo te cago en la hostia hostia ahora ahora sí ahora han salido en el canal de playstation del todo activismo no sé ahí tenéis en el acero también tenéis en el acero en la descripción de vídeo en youtube en Spotify mejor que en droga gastaros el dinero en ese juego no lo tiréis gastarlo aquí o si no que si no también dale a suscribirte aquí si queréis que que estemos por aquí lo de los lunes molaría todos los días si lo de los lunes ocurriera todos los días nos salvábamos gente nos salvábamos vale porque hoy veo a la gente que se ha suscrito a Twitch llevamos 37 minutos y se han suscrito Sicapliat ya saben lo que habré dicho os suelo ver desde youtube dentro a dejaros el plan que os lo habéis ganado muchísimas gracias Sicapliat Gelatinator no Gelatinador Gelatinador si la O Dejo mi sub y más tarde os veré a por independencia de FullHP que el Juster no se olvide de vosotros tras el éxito de Bestiario o que se olvide y siga pasando la nómina a nosotros no nos da igual muchas gracias Gelatinador Kakin le regalaba una suscripción a Links grande el Aldas de FullHP Yuixo se suscribía hace hace 10 minutos 55 meses lleva ya Yuixo ostras o cuánto tiempo y Zangetsune perdón solo tengo una sub al mes pues mira 21 meses hace ya con nosotros ¿veis? ha levantado más suscripciones hay gente los que no se acordáis los que estáis aquí tenéis el el Prime hay gente que viene desde Youtube a dejarnos el Prime para que sobrevivamos ¿cómo no lo vais a hacer vosotros? que estéis aquí 24 7 dándole al Twitch dejad ahí la suscripción o si no que no es si no y también entrar al canal de Youtube de FullHP aquí lo pongo en el chat aquí lo pongo en el chat y allí ayudándonos a combatir el algoritmo con me gusta comentarios recomendándonos suscribiros todas esas cosas que nos puede ayudar a levantar ese canal y mantenernos luego también recordaros recordaros que tenemos canal de bueno tenemos cuenta de Twitter aquí está mira Altair se suscribe muchísimas gracias Altair muchísimas muchísimas gracias y de hecho de hecho 5 meses ya lo reconozco soy Kaduker y he Kadukers no os olvidéis darle al botón grande Altair 5 mesecitos ya de confianza con nosotros que locura ahí tenéis el canal de ahí tenéis nuestra cuenta de Twitter con justo el Twitter que nos explicamos como tal el Discord que tenemos en FullHP para suscriptores y patrones aquí está el Patron de FullHP con diferentes membresías 8.016.000 7.016.000 y Master Race ya sabéis a partir de 8.016.000 todos los días antes de comenzar el programa pues tenéis en PDF el guión ¿eh? ¿Cospoposco? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cospoposco? El guión el guión ahí el mismo que tenemos nosotros ¿vale? con las fuentes que hemos utilizado para informarnos últimamente bastante valiosa información vídeos que nos da o sea vídeos que no podemos poner porque Pérez Duchan y siempre lo ponemos muteados y noticias que no nos da tiempo a dar ¿eh? Atención ahí ¿Cospoposco? Espero que te tomen la nota y luego vamos a otra cosa aquí vale vamos a Final Fantasy 16 ¡Olé! porque cuando se hizo el Set of Play esa noche hubo demo ya sabéis el pasado 7 de febrero hubo demo del Final Fantasy 7 Rebirth no sé ¿he dicho 16? no lo sé ¿has dicho 16? creo que sé ya lo estaba pensando digo yo o me he cambiado el guión o está haciendo un segue extraño de una demo a otra no me como es todo la misma no no me he confundido lo siento cuidadito decía el pasado 7 de febrero teníamos la demo del Final Fantasy 7 Rebirth en PS5 y nosotros pensábamos que iba a ser la demo que contenía Nibelheim y con Cloud y Sephiroth y la región de Junon y resulta que solo tenía lo de Nibelheim bueno y dijo ya os vamos a estrenar de aquí a unos días os ponemos también la región de Junon ¿vale? ¿cuándo vais a poder actualizar la demo para poder jugar aparte de lo de Nibelheim con Sephiroth y Cloud la región de Junon? mañana a las 13.00 hora española dos horas antes de que empiece Xbox Maníacos os da tiempo a jugar a una demo que dura una hora y media o así aunque es todo mecánicas de exploración es mundo abierto podéis estar todo el tiempo que queráis dos horas antes cuatro horas antes de que empiece FullHP vale 13.00 hora española y añade tanto la región de Junon como mejora la calidad de los gráficos en modo rendimiento había gente que se quejaba que cuando pones el modo rendimiento el de dos K60 FPS lo gráfico no se veía muy bien y dicen que tiene una build que ha mejorado eso queda una semana para que se haga juego pero que también nos van a mejorar el modo rendimiento así que igual podéis jugar el anterior yo solo deciros solo deciros lo de las transferencias de progreso ha dicho Square Enix que cosas te van a dar por jugar a que cosas me lo tengo que apuntar aquí me lo tengo que apuntar la demo si has jugado a la demo a cualquiera de las dos te dan una muleta para el juego final un amuleto que aumenta el número de recursos y que se extraen imágenes consumibles la demo de Nibelheim lo de Cloudy y Sephiroth se transfiere al juego final y no le falta repetirlo así que tiene toda la pinta de que el juego el revista empieza con lo de Nibelheim porque no tienes que repetirlo ya así que creo que dijeron que el Nibelheim era capítulo 4 o sea probablemente cuando llegue diga oye jugaste a la demo quieres pasarte esto le das así y ya está pero empiezan antes no sé si a un flash no sé no sé si a lo mejor empieza con un flash y luego no tengo ni idea pero dicen que eso se transfiere al juego final no tendrás que repetirlo los jugadores en la demo de la que van a meter mañana de la región de Junon no se transfiere al juego final así que ahí podéis hacer lo que os dé la gana si habéis jugado Final Fantasy The Remake si habéis jugado el primero de la trilogía os regalan la materia de invocación Leviathan y si habéis jugado el primero vale y el DLC que no está para PS4 la madre que los pare os regalan la MU así que tenéis que hacer ahí yo no sé yo me lo tenía que apuntar tontería ¿no? pero bueno joder tontería pero tener Leviathan y tener la MU desde el principio que está de puta madre pero porque pero porque haces esto dáselo a todo el mundo no lo sé o sea espera un momento esto es lo típico que después doblas una esquina de la inn de la posada y estar dentro de un cofre no me extrañaría nada no me extrañaría nada no me extrañaría que te hubieran dado las piedras del capítulo 2 en el capítulo 1 no me extrañaría a ver a ver es probable porque si o sea este juego querrán venderlo de aquí a de aquí que salga tercera parte como estaban poniendo a 7 euros o 12 euros o por ahí el primero en Sony es relativamente poco o sea coger tanto contenido y ponerlo detrás de un muro tenías que haber estado estas 3 semanas con vida con una PS5 disponible para jugar a esto un poquito estúpido probablemente te lo den antes y ya está pues oye ganitas de la demo de mañana 13.00 la española antes de comer un ratillo yo estoy raro esto me confunde hay otros juegos que no hay demo hay otros juegos que nos tratan fatal juegos que nos envienten con fechas de verdad este juego va a salir bien de principio sin ningún problema cero bugs han puesto dos dos tipos diferentes de demos oye Square Enix que habéis hecho esto no sois vosotros estoy muy confuso hombre los Final Fantasy los cuidan si los cuidan muy bien y es normal porque menuda marca pero que de pronto va el futuro vamos a tener otro juego y ese juego va a ser súper despreciado nos lo van a tirar la cara mal y pronto no esto sino en general que es un poco que se pongan de acuerdo las compañías que hay un término medio el Famestars muy bien muy bien el Famestars no no de puta madre me parece de puta madre que un juego que ya de por si está súper vendido para mí está súper vendido le des a la gente ese incentivo de tenerlo en la cabeza de venga sigue jugándolo pruébalo que genera conversación que yo creo que será eso mañana tienes nuevas novedades las metemos en redes sociales tal hashtag esto lo otro me parece de puta madre la campaña que están haciendo en tsunami como es Leviathan con que te dan Leviathan Leviathan te lo dan si jugaste al remake si jugaste en 2020 al remake claro si jugaste en la misma plataforma si jugaste en la misma plataforma si bueno si por lo que sea te has pasado primero en el PC y ahora te compras hombre claro claro ahí no te la darán ahí está no te la darán vale es cuando has jugado si has jugado al primero cuando te compres cuando te compres este segundo este reverse lo tendrás y si quieres el amut lo dan si jugaste el DLC lo más que el DLC está en PC y está en PS5 pero no en PS4 así que si lo tenías en PS4 coges dos piedras te las acercas a la altura de los testículos y las chocas muy fuerte por cierto por cierto ha dicho Naoki Yamaguchi el director del título vale de cuando llegará precisamente la tercera parte de la trilogía remake reveals y la tercera parte cito textualmente porque luego las cosas enseguida los medios las sacas de la rueda que empieza ya a girar por supuesto no puedo contarte en que fase estamos es una entrevista a un creador de contenido francés pero ya hemos progresado en el guion y estamos pensando en ciertos desarrollos cuando llegamos al final del desarrollo de Final Fantasy 7 remake el que se estrena la semana que viene empezamos a hablar sobre una secuela con el o sea el original el remake es el primero vale el 2020 el 10 de abril de 2020 vale pues dice que cuando llegamos al final del desarrollo empezamos a hablar sobre una secuela con el escritor y creo que podemos decir que estamos en la misma situación a día de hoy es decir que por lo que ahora ya se acaban las comillas por lo que parece decir habrá la misma distancia entre el remix y la tercera parte que la que hubo cuando terminaron el remake el 10 de abril 2020 y ahora que van a lanzar reverse el 29 de abril de 2024 son casi 4 años de eso son 3 años y 9 meses échale aquí 2028 lo anunciaron lo anunciaron en la E3 de 2017 y tendrían que llevar ya cerca de medio año de desarrollo por ahí luego salió en 2020 2020 ha salido final de 2023 se retrasa y al final lo tenemos en principio de 2024 pues más o menos yo diría que 2027 para el final del 7 sea lo ideal pero ya veremos claro si lo sumáramos si que sería 2025 26 no 29 28 29 en 5 años no este va a salir en 2024 han tardado 3 años y 9 meses 3 años y 9 meses sinceramente entiendo finales todo esto está movido por el consumismo pero si pensamos que un juego de hace 20 años que salió todos los juegos juntos y que ahora estás creando otra vertiente que se está llamando remake se está llamando remaster se está llamando como que es otro universo el mismo juego como tú quieras decirlo como digo entiendo mucho que todo se basa en consumismo pensemos no pensemos en 3 consolas diferentes pensemos en 3 gráficas diferentes en 3 escalas de envidia diferentes y cada 4 años tienes que cambiarlas para jugar este juego full de gráficos pero me parece cuando este juego nació hubo ríos de tinta de debates sobre cómo vamos a permitir que este juego saliera en 3 partes 3 juegos diferentes cómo va a salir y ya no es que haya salido 2020 2021 2022 es que va a salir en 3 partes 3 consolas cada 4 o 5 años a mí me parece fatal todo lo que estoy diciendo me parece horrible para la memoria de un juego y de un producto me parece horrible 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 ahora si lo quieras sacarnos los cuartos me parece yo no tengo no tengo el clip a mano pero vamos o sea lo dije en su momento digo este juego se lo va a comprar muchísima gente para Playstation 4 el siguiente va a salir para Playstation 5 y el último va a salir para Playstation 6 y el que no tenga prisa y el que quiera jugarlo bien y tal en la Playstation 6 va a hacer como el kit de de Koji como el kit de Nomura de Kingdom Hearts que sale directamente para una plataforma y lo compras y ya están todos y ya lo metes y a jugar la persona que sea lista y no tal va a tener una única consola que va a ser la Playstation 6 o directamente un buen PC va a comprar un kit por 60 pavos y va a tener toda la experiencia entera pero claro si lo quieres antes pues vas a estar pagando pues eso hay jugadores que especulan que como el 30 aniversario de Final Fantasy 7 es el 31 de enero de 2027 que sería dentro de 3 años de hecho 2 años y 11 meses dice la gente a lo mejor a lo mejor lo están preparando para esa fecha no tardan tanto no tardan finales de 2028 sino esos principios de 2027 que ya tienen hecho el engine ya se ha portado a Nesgen ya tiene el mundo abierto implementado esta vez igual no tardan tanto no lo sé no te puedo decir cuándo van a tardar pero por lo que dice Naoki Yamaguchi el director es tan igual que estaba hombre a ver sería precioso sacar el juego el 30 aniversario simplemente por ponerte la guinda yo a este juego a esta compañía mejor dicho en general con los juegos grandes yo la dejaba con bastante tranquilidad y que saque las cosas cuando las tenga que sacar porque por suerte parece que la está sacando bastante bien por otro lado yo considero y de la misma forma que lo considero con el juego de Kojima con este juego de caminar que Kojima vende algo súper revolucionario yo creo que Kojima lo que hace es improvisar cuando saca el juego el siguiente guión dice a ver cómo saco y este juego yo creo que va por el mismo camino sobre todo esta segunda parte yo creo que va a sorprender mucho porque va a cambiar mucha historia que ya conocemos va a esperar a reacciones y a partir de ahí escribimos y a partir de ahí escribimos pues queda una semana porque además ya dijeron que el día que sacaran esta segunda demo es cuando nos dejaban las notas así que a lo mejor mañana también hay notas de una pinta de una pinta gordísima así que y si las notas suelen salir sobre las 3 así que a las 3 de la tarde me tengo que ver el intento direct hacer el resumen del intento direct ver las notas y hacer el resumen ver las notas está bien está bien y a las 6 o al 7 me tiro por el balcón después de subir full HP ese día me tiro por el balcón vamos a cositas venga vamos a ver otras cositas igual no tan tan halagüeñas como puede ser el lanzamiento de Final Fantasy 7 Reverse su demo y una semanita para el juego y las notas mañana vamos a ver cómo están cómo están Suicide Squad y Skull and Ball Suicide Squad aquí la veis pobre ¿cómo está la cosa? salió el pasado 2 de febrero sacó un 60 en Metacritic aquí la veis y efectivamente tiene menos jugadores que Arkham Knight 13.000 tiene ese juego 27.000 tiene Arkham Knight el juego de 2015 se estima que vendió dicen los analistas me hace gracia entre 100.000 y 200.000 claro también entre 1.7.000 pero bueno ahí está así es como lo está yendo la Suicide Squad y el Skull and Bones pues el Skull and Bones salió el pasado viernes 16 de febrero sacó un 64 Metacritic y según en el Reino Unido según el Reino Unido que sabéis que en Europa uno de los países fuertes de ventas de videojuegos es el Reino Unido y de vez en cuando tenemos sus cifras de venta física pues según las ventas físicas del Reino Unido de este juego ha diseñado ha vendido un cuarto en físico que es Sea of Thieves de 2018 o sea que Sea of Thieves de 2018 vendió cuatro veces más cuando salió que tú a mí si me pones en la imagen de antes si quieres si no me da igual porque viene a ser lo mismo me parece precioso no la de la de la de los dos juegos de Rocksteady me parece precioso porque es un poco como que plantas plantas algo en mala tierra y la planta quiere vivir busca salir buena tierra si te fijas has tocado el juego de Rocksteady y después has dicho no cuál era el bueno quiero probar el bueno y te has ido al bueno de verdad literal es que esto es eso coño esto es una mierda el que me gustaba era el Arkham y me voy al Arkham o me voy al Night o me voy a la Sinon que era muy bueno cualquiera joder es irónico tío es muy irónico los de Rocksteady tienen que dar contextos con esta imagen porque yo creo que el Suicide Squad es un mandado tío es un puto mandado la saga de Batman puede ser puede tener todos los memes del mundo te hace sentir como Batman hashtag prensa del videojuego puede tener ser un poquito tener el primero que a lo mejor se hace un poquito lento tener el segundo con el Arkham City que ya es como cuando llega de verdad al punto luego después cambiar con el Origins te veo venir te doy 15 segundos no te me alargues que quiero pasar al Origins pasar al Origins y notar ahí que está un poquito tal pero con todo tiene su rollo y luego pasar al Night y cuando lo arreglaron porque mira que salió mal en el principio de decir vale empezaron a quitar de Steam por eso digo cuando lo arreglaron de decir vale esta es la experiencia Batman definitiva y luego los dos siguientes son dos juegos como servicio con Roadmap cobrando 70 euros por delante es que normal que se les caiga el alma a los pies tío es que Dios mío vaya forma de cagarse en el huerto pero es lo que dice en el registro histórico acudirás al juego bueno al final busca jugar a lo bueno busca jugar a lo bueno sobre Skull and Bones aquí tengo la comparativa que os prometí aquí veis la comparativa vale 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 adivinad bueno adivinad no porque arriba a la derecha lo dice pero este es Black Flag vale año 2013 este es Black Flag atención a los detalles atención a los detalles este es Skull and Bones este es Skull and Bones me encanta me encanta ir tocando el agua así eh está guapísimo lo de la ola bueno de la ola no no que vas tocando que iba que iba el pirata iba el pirata del Assassin's Creed tocando el agua mientras iba paseando por la orilla muy buenos detalles esto es volvemos a Black Flag en Black Flag puedes nadar y cuando sales del agua sales chopado vale aquí no aquí no sales chopado no sales chopado vale muy bien no pasa nada esto es bueno esto es un una compara cuando te sales del límite de mapa aquí te desincronizabas en el Black Flag y aquí en el esto se pone se pone rojo y dice vuelve vuelve que te está pasando que no hay mapa ahí ya tampoco tampoco está grande el juego y esto es el Skull and Bones luego tenemos esto esto me llama la atención si yo lo estuve practicando en el Skull and Bones si tienes la primera barca la más pequeñita de todas aunque haya dos otros barcos no varía si tienes la más pequeñita puedes cazar eh peces así con el arco esto es en Black Flag vale eh y lo pillas y tal y esto es en el Skull and Bones te lo juro es lamentable disparas el alpomba a otro lado míralo qué cosa más míralo eso no tiene efecto cae y el agua no tiene no tiene algún tipo de piloto automático ¿qué va? ¿qué va? 2024 de barcos que cuando pierdes el timón diga no me voy a chocar rozo por la orilla pues así es como cazas eh cocodrirlos eh tiburones lo que sea luego aquí comentan eh una batalla de entre eh de los barcos ¿vale? esto es el Black Flag insisto 2013 hace 11 años ahí lo veis eh lo digo porque sobre todo el combate es súper parecido aquí disparas y tal fijaos que cuando dispara cuando dispara tu batería de cañones deja humo y luego como vas girando hacia la derecha te comes ese humo pero es que Micael está repleto de detalles tiene una fotografía preciosa ¿lo estás viendo ahora mismo? sí está guapísimo la sombra está chulísimo ya lo digo y ahora esto es ya lo ves que el Skull and Bones el Skull and Bones mira cuando dispara los cañones que dispara ese algo raro ya ves lo que sale ¿vale? es que se nota que está muy recortado joder se queda ahí el humo que se queda no tiene ni punto de comparación con el que se quedaba ahí lo veis no tiene punto de comparación con el que se quedaba el combate te lo juro te digo ¿cuál es el de hace 11 años y cuál es el de ahora? y eso que tenemos o sea Skull and Bones son unos gráficos de la hostia pero es que no todo es a 4K a lo mejor a 720 a 1080p ya eran unos gráficos de la hostia por 4K no te va a hacer mejores gráficos per se solo te va a mejorar la calidad pero pues esto es el Skull and Bones luego tenemos aquí como puedes nadar ya digo puedes nadar en el Black Flag aquí no puedes nadar aquí lo siento pero no puedes nadar en el Skull and Bones y aquí el abordaje ¿vale? porque es una mecánica que dije cuando yo la probé porque yo no jugaba en el Black Flag cuando la probé en el Skull and Bones dije hostia que decepción ¿por qué? porque tú en el Black Flag te acercas le matas la tripulación ya enganchas y tal se tira la gente y literalmente tomas porque claro tomas y saltas y te pegas con la tripulación ahí de puta madre y tomas el navío ¿vale? en Skull and Bones cuando le baja lo suficientemente la vida cuando te acercas le das a apuntar y entonces te sale crew warding y disparas unos ganchos ahí disparas unos ganchos y si lo enganchas automáticamente sale una animación ¡ay por favor! y ya está ya lo has conseguido conseguido esto y si lo abordas te da más de lo normal más que si lo hubieras cogido del agua y ya está os prometo ¿cuál es el juego de hace 11 años y cuál es el juego de ahora? yo más que hablar de los gráficos que ahí ya dependerá mucho y la mecánica el nadar el abordar yo preguntaría ¿a cuál os apetece jugar al hace 11 años o al de ahora? antes de hablar antes de hablar de precios pongamos que los dos cuestan 60 pavos y han salido uno alrededor de porque claro alguno dirá pues bueno pues le metes el Fear of the Moon Cry que es el DLC pero realmente era un juego como un Blackpack en miniatura de 7-10 horas que también estaba súper pintón que ibas con la de Wallet pues me apetece el Assassin's Creed vale bueno pongamos que en lugar de comprar uno a 5 euros y otro a 70 como juego como servicio porque es un cuadruple A ponemos estos dos juegos y vale lo mismo ¿a cuál te apetece jugar? a mí yo vamos yo lo tengo claro este vídeo este vídeo es para ponérselo al jefe en la tele de la oficina cuando llegue mañana por la mañana para que vea que su misma empresa hizo hace 10 años un juego mejor que el que acabas de sacar tío y es solo en detalles porque recordemos que es un puto Assassin's Creed que vamos prácticamente los barcos si te lo quieres dejar no son tan esto es mérito del juego de hace 11 años vaya graficazos tiene que te dar el pego 11 años después vaya graficazos esa con Ubisoft eso es lo primero y lo segundo es vaya a ponerle voluntad con el Skull and Bones porque has quitado incluso cosas el juego al que te querías parecer tenía cosas que tú no tienes es que si lo ves solo la comparación te deja en claro que el juego de hace muchísimo tiempo te puede gustar mal te puede gustar menos pero es un juego muy completo y este juego es como el mar menor es una tiene un fondo muy pequeño o sea no te cubre te cubre los tobillos es un juego que está muy poco profundo muy poco profundo pero oye pero oye oye al menos tenemos esto a ver Ubisoft ha presentado esto para Skull and Bones ¿qué os parece gente? ¿qué os parece? ah correcto ah muy bien esta parece increíble la verdad palancas de velocidad como si fuera un F40 ahí lo veis pues me parece estupendo porque nos dejan claro que en el fondo no tenemos que pelearnos por videojuegos porque para ellos son juguetes o sea han sacado un juego de mierda y de pronto nos venden un volante nos venden un timón pues ¿cómo me lo voy a tomar? pues me lo tomo a risa porque si me lo tomo en serio me mosqueo como podéis comprobar bueno no cualquiera saque sus deducciones mierda que no me quiero suscribir a tu mierda cualquiera saque las deducciones del último que se ha dicho pero efectivamente este dispositivo no está a la venta ha sido desarrollado única y exclusivamente para la promoción ¿vale? me gusta me gusta mucho Micael que no has estado rápido para pararle y te has mandado a la página web directamente en plan a ver ¿cuál quieres? ¿el de 70? ¿el de 90? ¿o el de 180? es como les dan las buenas tardes y te agarran hasta el brazo chaval esto está diseñado exclusivamente para promocionar el juego no tiene intención de ponerlo a la venta molaría tener una cosa de estas sobre todo las palancas esas ¿no? las laterales las levas las levas del Maserati las levas del Maserati pero no sé no sé qué deciros si yo hubiera estado esperando este juego me enseñas esta mierda no sé es que los juegos hay que cuidarlos los juegos hay que cuidarlos que es el principal producto tío esto es es la hostia y ahora ya nos vamos a ir con la última noticia del día que son las ventas de el 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 Alan 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 2 ventas de Alan 2 Remedy ha revelado las ventas de Alan 2 que salió el pasado 27 de octubre este juego que puso en jaque la gala de los de los de Game Awards ¿no? de hecho se 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 supone que se se le iban a pelear se le iban a llevar entre Baldur's Gate 3 y de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y al final desbancó The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y se llevó los premios que dejó Baldur's Gate y se los llevó Alan Wake 2 ¿cuánto ha vendido? bueno pues este juego salió en solo en digital PC en Ergen solo en digital ¿vale? en Ergen solo en digital que ya a los consueleros ya les molesta bastante y en PC solo en Epic que digamos que 3-4 de lo mismo a los pederos ¿cuánto ha vendido esto? 1,3 millones de unidades ha vendido aún así aunque os parezca a mí me parece muy poco un 5 ha vendido un 50% más de control en sus primeros 4 meses ahora control acabó con 5 millones y Remedy ha ingresado 100 millones de euros con él recordad que con Remedy por la exclusividad para estar un año recibió de Epic Games Store 5 millones de Remedy bueno 4 millones ellos 6 millones bueno 4 y medio ellos 5 y medio Digital Brothers ha vendido 1,3 millones un poquito o sea poquito porque como decían por el chat hay una parte del público que pagó la oferta de Epic Games que lo sacó más barato del precio original que ya de por sí no es precio triple A era un poquito más barato también me encantaría poder decir a lo mejor ese precio triple A solo digital a lo mejor ojalá me encantaría decir no es poco me encantaría decir está muy bien pero no es poco y da pena porque Alan Wake es un pedazo de juego todo cuidado quizás es de nicho por lo que estamos viendo no sé no que te voy a decir que remonte porque seguramente vendrá un poco más no va a vender 5 millones eso tienen que tenerlo claro y el que haga este tipo de juegos pues que sepa que no se va a hacer mega millonario ya está tardó años Control el 27 de agosto de 2019 tardó 5 años en llegar a los 5 me encanta este mensaje me encanta este mensaje lo leo tarde dice Pryonato molaría tener el mando timón de Ubisoft para jugar al Sea of Thieves sería la hostia pero bueno ahí lo veis 1,3 gente lleva 5 meses en el mercado pero 1,3 y de paso también nos traigo ha presentado Epic Games Store sus resultados aquí lo veis muy sencillo lo resumo los juegos ellos han vendido este año han sumado 950 millones de dólares en total con su tienda un 16% más que el año pasado lo que pasa es que los juegos de terceros o sea no son de Epic han caído un 13% y la cantidad del carro es Epic que entre Fortnite y Rocket League y sus juegos han tirado del carro y han hecho un 16% más entonces los juegos que no son suyos han vendido un 13% menos pero contando todo con los suyos al 13% un 16% más ha tirado del carro la misma Epic ha tirado del carro de Epic Games Store porque Gigi y luego han vendido han regalado perdón 86 juegos lo que supone 2055 dólares por cuenta eso dicen broma o sea el año tiene 54 semanas o sea estamos hablando de que tienen más de unos juegos por semana de lo que han regalado 52 52 86 juegos yo te puedo asegurar que este año la mitad la gente ya no estaría sí los juegos que sí que es verdad que los juegos de la navidad todos los juegos que regalaron el precio está muy inflado obviamente que el precio está inflado porque son unas estadísticas de las que quieren presumir no te van a poner cuando está en oferta te van a poner el juego cuando salió al máximo precio que pueda dar pero aún así te han regalado 86 juegos oye no pienso criticar no pienso criticar una empresa que enseña sus números recordemos que después a otras que no lo hacen nunca bueno yo prefiero que no lo enseñes a que no se le falso porque porque si no lo enseñas tu dato tampoco me vale si no lo enseñas tu dato no me vale y si lo enseñas falso tampoco pero por lo menos no lo tomas el pelo sí pero cuando tú lo enseñas es tu dato y es como en este caso Epic Games dice esto eso es lo que dicen ellos en la realidad no lo sabemos eso es lo que dicen ellos pero por lo menos tenemos algo para poder especular tenemos un número tenemos para poder cogerlo y moverlo y decir no me lo creo pues sí me lo creo si no tenemos un número nunca lo vamos no podemos ni especular ¿de vez de cuando salen juegos de SOS? no 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 si si de vez de cuando o sea de vez de cuando salen juegos de SOS sí pero oye ahí está los datos que ha traído son esos este año han tenido un 16% más de ingresos en sus juegos porque han tirado del carro Fortnite porque Fortnite tiene un año que se te va la puta ahora exacto el juego del resto parece que o lo haces exclusivo la gente no va a comprar oye en serio si os gustan mucho los juegos de un solo jugador y los valoráis o sea si os ha gustado mucho Alan Wake ponerlo muy alto ¿vale? porque son juegos que si ya de por si venden poco a lo mejor en el futuro una compañía entre hacer un Alan Wake o hacer un juego como servicio pues prefiero hacer un juego como servicio o tres y que le salga mal y a lo mejor uno de los tres le sale bien pero si por ejemplo con Alan Wake lo valoramos mucho pues eso le damos un valor muy tocho a lo mejor ellos prefieren no ganar más dinero y seguir haciendo juegos para el público tío porque es que es una pena que un juego de un solo jugador haya vendido esto tío es una pena y en el futuro los podemos perder pues sí hasta aquí vamos a hacer la miniatura para el vídeo de YouTube de el School and Bones perdiendo con un juego de hace 12 años ¿vale? no lo sé no lo sé qué miniatura pero lo que sea así suspicios esa es la miniatura para hoy nosotros nos marchamos nosotros nos marchamos hasta aquí fue la chica por hoy aquí tenéis a nuestros Apolini y los patrones guapísimos todos la pregunta del día va a ser ¿apostaríais por qué este año se salta a la norma y Pokémon presenta un juego de los de mundo abierto de los tochos? ¿qué os gustaría que tuviera un juego el próximo juego de mundo abierto de Pokémon? os gustaría yo que sé 15 FPS sería mucho pedir a lo mejor 16 ahí lo dejo ahí lo dejo ¿qué juego de Pokémon tocho os gustaría que fuera el siguiente que tuviera el siguiente ya sabemos este rumor del remake de Blanco y Negro pues ahora el principal os gustaría os ha gustado Españita si está en fiesta un poquito más de Españita es divertido dejo de las cosas es divertido Pokémon Pinball me gusta Pokémon Pinball me gusta me gusta me gusta y el de las cartas de la Game Boy flipas qué juegazo tío de Pokémon de las cartas eso es una locura pues ahora se juega mucho juego de cartas y ahí puedes sacar el dinero como te sale del rabo eso es verdad yo no quiero que saques un juego deshonesto si me sacas un juego como el de hace 25 años sácamelo como el de hace 25 años si vas a aprovechar de esa imagen para sacarme un juego por temporadas y cosas así te equivocas de compañía entonces me refiero a Pokémon Company de Pokémon Company no lo entender no sé no lo entender hasta aquí por hoy me han acompañado Arrobita el juste bueno una subida gracias por estar gente y aguantarnos y Arrobita Link Reviewer como siempre qué buen programa qué buen programa hemos tenido mucho de todo mucho de todo da tiempo a todo bareate a full sí 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 nosotros nos marchamos yo soy Darroba y nos vemos mañana redes.tv barra y es por maníacos con el resumen de el Nintendo diré de mañana así que hasta la mañana gente chao 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 chao